Era el día del deporte en la escuela y Caillou estaba listo para empezar. Toda su familia había venido a verlo competir. Bien, chicos, la carrera está a punto de empezar. Pónganse sus marcas. En sus marcas, listos... ¡Fuego! Caillou se adelanta al resto. Lleva a la delantera. ¡Oh, no! Caillou dejó caer el huevo. Caillou trató y trató de equilibrar el huevo, pero no podía hacerlo. ¡Oh, no! ¡Caillou! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Continúa! ¡Con cuidado, al paso y firme! ¡Caillou, zoom! Y justo cuando pensaba que todo había terminado, Caillou decidió que no se rendiría. ¡Vamos, Caillou! Caillou llegó a la recta final y estaba muy orgulloso de sí mismo. Mientras sus amigos lo cargaban, Caillou se sentía muy feliz. Y se dio cuenta de que lo importaba era participar. ¡Lo logré! ¡Lo hiciste muy bien en la carrera, Caillou! No tan bien como tú. Ibas tan rápido que no pude alcanzarte. Gracias, Caillou. Pero tú también ganaste. Terminaste la carrera. Aunque fue difícil, tú continuaste. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Fue muy divertido! ¡Felicidades, Caillou! ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren lo que me gané! ¡Bien hecho, Caillou! Sabíamos que podrías. ¡Bien! ¿Qué sigue? Parece que Rosy está orgullosa de su hermano. Hoy, Caillou estaba en el zoológico con Mami, Papi y Rosy. Está bien, Rosy. Solo son ovejas. Son suaves y amigables. ¿Ves? ¡Guácala! ¡Un beso de Chiva! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¡Déjame! ¡Vete a buscar tu propio helado! ¡Au! ¿Qué te pasa, Caillou? ¡Oh! ¡Se te cayó el helado! ¡Está bien! ¡Podemos comprarte otro! ¡No es mi helado! ¡Es mi nariz! ¡Una abeja mala me picó! ¡Oh, no! ¡Pobre Caillou! ¡Esto te va a hacer sentir mejor! ¿Por qué? ¿Por qué me picó, Mami? Probablemente porque pensó que querías hacerle daño, Caillou. Bueno, sí trató de espantarla. Trató de comerse mi helado. Caillou, no debes manotear las abejas. Son criaturas muy especiales. Vamos, sigámosla a ver a dónde va. ¿Esa es su casa? Sí, Caillou. La casa de una abeja se llama Colmena. Esa casa es muy grande para una abeja. La verdad es que miles de abejas viven ahí. Escucha con cuidado y verás. Suena como un avión, papi. ¿Qué están haciendo esas? Están recolectando néctar para luego hacer miel. A las abejas les encanta lo dulce. ¿Como el helado? Exactamente. Esa abeja no quería hacerte daño. Solo quería un poco de tu helado. Ellas deben decir, por favor. Vamos. Yo sé de algo que te va a hacer sentir mejor. ¡Mira! ¡Un caballo! ¡Casi, Caillou. Ese es un burro. Disculpe. ¿Mi hermana y yo podemos montarnos? ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Qué alto estamos! Aquí. Esto te mantendrá seguro. Agárrate de tu hermanita, Caillou. No queremos que se caigan. ¡Guau! Debe tener mucha fuerza para cargarnos. Así es. Los burros son pequeños, pero muy fuertes. ¡Como yo! Era un día en familia. Y Caillou no podía esperar para explorar el jardín botánico. ¡Guau! ¡Mira todos los colores! Ven, Rosie. Echemos un vistazo alrededor. ¡Lindas! Mira, Rosie. Ese es un girasol. Y es amarillo, como el sol. ¿Ves? ¡Girasol amarillo! ¡Girasol amarillo! Bien. Y esta aquí es blanca, como la luna. ¿Cómo se llama, mami? Bueno, esa... Esa es una flor de luna. ¡Guau! Bien. Los girasoles son... ¡Amarillos! Y las flores de luna son... ¡Blancas! Esa es una rosa. Es una rosa. Una rosa roja. Las rosas son rojas. Y las violetas azules. Los girasoles son amarillos. Y... Los capullos también. Las flores de la luna son... ¡Blancas! Las hojas son... ¡Verdas! ¿No son estos los mejores colores que hayas visto? ¡Achú! ¿Qué es esto? Eso es polen, Caillou. Puede hacerte estornudar. ¡Amarillo! ¡Bien hecho, Rosie! Ven, Rosie. Vamos a jugar en el laberinto. A ver si encontramos la fuente. ¡Oh, no! ¡Estoy perdido! Tengo que llegar al centro del laberinto. ¡Ahí está la fuente! ¡Ajá! Por... ¡Aquí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Papi! ¡Los encontré! Pensé que estaba perdido. Hiciste un buen trabajo encontrándonos. ¿Cómo llegaste? Presté mucha atención al sonido de la fuente y seguí el sonido hasta el centro del laberinto. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Eso fue muy ingenioso de tu parte. ¿Ves, Caillou? A veces puedes sentirte perdido. Pero en realidad estás en una aventura. Pero en realidad estás en una aventura. A Caillou le encantó explorar en el jardín botánico. Pero fue más divertido estar con su familia que perdido en el laberinto. Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosy a nadar. Bien, Rosy. Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. Así. Ahora tú. Muy bien, Rosy. Caillou, eres muy buen maestro. Miren, esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. Capitán Caillou, ¡a rescate! Espera, Caillou. Tienes que ponerte protector solar. Pero yo quiero pelear contra los piratas. No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. De acuerdo. Pero rápido. No podemos permitir que los piratas tomen el parque. ¡Ah! Está frío. ¡Quieto, Caillou! Listo. ¿Qué? ¡Miau! Mami, no puedo pelear contra los piratas así. Se van a reír. Bien, Capitán Caillou. Ven aquí. Listo. Ya puedes ir a salvar el mundo. Vamos, Rosy. Vamos a hundir el barco pirata. Lista. Apunta. ¡Fuego! ¡Ay, marinero! ¡Cuidado, Caillou! Los piratas se están defendiendo. No te preocupes. Ya verás. ¡Hombre a la borda! ¡Sí, nos lo logramos! ¡Guau! Lo hicimos, Rosy. Evitamos que los piratas se apoderaran del parque. ¡Yay! Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? Eso suena divertido. Esto es muy relajante. Es muy lento. ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta La Palma? ¡Listo! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Uau! 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 ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. Valdrá la pena esperar. ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. ¿Podemos bajar juntitos? Ah, bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. Yo te protegeré. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. Eso fue mojacástico. ¡Ja, ja, ja, ja! Pa, pa, pa. ¡Gracias, caillou! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.